En el correo, marketing.pdgchile.cl, por favor, mandar currículum a todos los community managers que quieran participar de este proceso que se viene con todo. Recuerden que vamos a levantar más de 500 candidatos a nivel nacional, lo que no está consiguiendo ningún partido político. Ustedes saben que a mí me gusta el cagüín decirles desde ya que hay un pajarito que me contó que hay partidos que no están juntando los candidatos. Hay diputados que no se van a reelegir, diputados que son sandías caladas, son los mismos viejos de siempre, pero son sandías caladas porque ya tienen su público, pero no van. ¿Por qué? Porque sienten que no hay agua en la piscina, porque la ciudad no lo está validando, porque hay una desconexión. Y no tienen gente motivada porque dicen, oye, ¿cómo me voy a sentir representado por este partido añejo que está desconectado? Bueno, nosotros estamos con todo el ímpetu, con toda la ilusión. Entonces, aquellos, por favor, que quieran apoyar al PDG y tengan la capacidad y conocimientos respecto del Community Manager, gestionan las redes sociales. Escriban a marketing.pdgchile.cl, manden el currículum. Y también, una cosa más, todas las personas que se quieran conectar a nuestra transmisión para hacer la gran cadena nacional tengan un medio con 50.000, 100.000 personas. Escríbanos también. ¿Ya? Esas dos cosas muy, muy importantes. ¡Buenúltimaho! ¡Buenúltima! Gracias por ver el video.